Dino Cassiano, felicitaciones, ganador de esta primera final de la temporada de la clase 13. Un gran resultado que te permite sumar y fuerte. Sí, por suerte se nos dio una carrera espectacular. Pudimos avanzar desde el sexto puesto. Tuve un auto, la verdad, contundente. Hasta la última vuelta y bueno, muy contento por los puntos que logramos. Dino, comentá un poco cómo viste la carrera porque tuviste que avanzar y también esperar el momento para poder llegar a la punta. Sí, no me desesperé. Perdí una posición en el arranque de la carrera. Por suerte la recuperamos rápido. Y bueno, después fue todo ritmo del auto. Yo manejé nomás. Yo ferí hasta el final, no me equivoqué. Y eso es lo que se está viendo en el resultado. ¿Cómo modificaste la superación Antolín? Porque había que ser preciso, más allá de que Salvi se había escapado. Y la venía pensando. Pasé muchos autos ahí. Hacían una maniobra media rara, la mayoría. Yo salía muy bien armado para la recta del fondo. Y bueno, ahí fue donde pudo lograr la superación. Dino, ¿te sorprendió el quedo de Salvi? Sí, me sorprendió. Me hubiese gustado terminarla en pista. Pero bueno, la verdad que Salvi es un gran amigo. Se sabe que es un gran piloto. Y bueno, yo calculo que más allá de que se quedó faltando un par de vueltas, debe estar muy contento. ¿De cuánto sirve arrancar de esta manera? Más que uno tiene el 13 en los laterales. Sirve un montón. Da esperanza para todo el año. La verdad, no esperaba arrancar así. Mismo en las pruebas del viernes, quizás no estábamos tan contundentes. Pero bueno, por suerte le pegamos a la puesta a punto para la final. Y bueno, salió redonda. Dino, gracias por estar en el Mundo Sport. Y que sea con éxito el resto de la temporada en la clase 3. Bueno, gracias. Déjame agradecer a toda mi familia, a los sponsors. A toda la gente que siempre está apoyando. Al Sebi, a Lean, a Raúl Kislin. A toda la gente que está atrás del auto. La verdad, son un montón. La verdad, son un montón.